El alcalde de Isamal, Wernel May Escobar, informó que aunque en sus planes es a terminar los tres años al frente de la comuna, no descarta la reelección siempre y cuando los pobladores lo avalen. La verdad es que yo estoy trabajando para Isamal, yo quiero cumplir hasta el último día la encomienda y lo que mi partido designa siempre ha sido institucional. El municipio dijo que también será su partido el revolucionario institucional quien elija al candidato que lo representará en las elecciones del 2018. La verdad es que ahí ya la ciudadanía es la que va a decidir, yo hago mi trabajo todos los días y eso se lo dejo en manos de mi partido, soy institucional. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merli Gómez, Notivisión.